que tal gente de youtube como pueden ver ya estamos en los 100 suscriptores por lo cual quise hacer un 40 cosas sobre mí y este sueño que se está haciendo realidad poco a poco es gracias a ustedes porque sin ustedes este canal no sería nada así que espero les guste este vídeo y si es que te gustó mucho dale manita arriba y si es que te gustó más espero te puedas suscribir y como comentario final cuando lleguemos a los 1000 suscriptores mostraré mi cara así que pícale y suscríbete de verdad muchas gracias por todo la sigla del canal al dovi nació gracias a tres nombres al viene de mi nombre que es alan do viene de mi hijo mayor que es dorian y vi viene del nombre de mi esposa que es viri desde pequeño me llevaron a vivir al estado de michoacán ya que yo tenía muchos ataques de asma y mi mamá pensaba que ya se me iban a quitar y es por esto que me gusta mucho la naturaleza yo actualmente tengo 27 años y mi hijo mayor tiene 6 por lo cual tenía 21 años cuando lo tuvimos y tenía 18 cuando me junté a mí desde los 8 años o menos me gustaban mucho los animales ya sea por el ambiente donde vivía o por cualquier otra cosa y dentro de los animales que yo tuve están gallinas patos peces tortugas perros pericos geckos cangrejos escorpiones conejos ratas hamster entre otros de pequeño me gusta va a coleccionar las sustancias con mucho cuidado que tuvieran la calaverita de peligro ya que llegamos a los 100 suscriptores el canal al dovi se compromete a sembrar estos 22 arbolitos para ayudar al planeta y espero ustedes también puedan tomar esta iniciativa de por lo menos sembrar un árbol en su vida ya que esto ayudará al medio ambiente y al cambio climático soy hijo único pero tengo medios hermanos de parte de mi papá mi familia muy pocas veces me ha apoyado en youtube ya que no creen que es una fuente de ingresos si tú has tenido este mismo problema favor de dejarlo en los comentarios a mi abuelo le gustaban mucho las plantas y mi papá nunca vivió conmigo por lo cual le tomé mucho afecto a sus gustos como ustedes pueden ver mis árboles favoritos son los caducifolios por la forma de sus hojas y sus colores en otoño desde pequeño me gustan mucho las manualidades y el arte en cuanto a acuario filia empecé con un estanque de lona pero el mapache lo desgarraba y se comía los peces entonces opté por hacer uno de cemento en cuanto a música me gustan mucho las bandas internacionales beatles queen led zeppelin pinfloy entre otras y nacionales me gusta mucho fobia y caifanes en la prepa llega a tener un amigo que era hijo de uno de los integrantes de una de las bandas más prominentes aquí en méxico por lo cual él me empezó a enseñar este tipo de música le tengo mucho pánico a las arañas me gustan mucho los proyectos autosustentables no soy fanático ni me gustan los deportes por televisión lo que más me gustaría hacer en la vida es ser director de cine aprendí a cocinar porque a veces mi mamá se levantaba tarde y tenía que hacerme desayunar cuando salí de la secundaria me tomé un año sabático si así se puede llamar mi bebida alcohólica favorita es la cerveza cuando era niño y vivía en michoacán me gustaba mucho ir a los ríos a pescar charales el único país que he visitado es eeuu cuando estaba en la preparatoria era vocalista de una banda de rock antes de vivir en cuernabaca vivía en la ciudad de nezahualcóyotl estado de méxico mi estatura es de un metro con 75 centímetros prefiero las películas de los 90 que las de ahora me gusta mucho la música clásica la única música que no soporto es el reggaetón mi signo zodiacal es agitario uno de mis nuevos hobbies es talla armadera el único deporte que me gusta practicar es la natación no me gusta viajar en avión de momento no me gusta jugar videojuegos mis colores favoritos son el rojo y el azul mi raza de perro favorita es el husky siberiano nunca me aventarían paracaídas ya que también le tengo pánico a las alturas a mi esposa la conocí en la preparatoria no tengo segundo nombre me gusta mucho pescar bueno amigos esto es todo por el momento espero les haya gustado mucho el video